Un ratito. Voy a hacer las misiones que hay aquí. Creo que son misiones. Vamos a ver. Sí. Son misiones, vamos. Ah, eso es el beneficio de una educación de la ley, la capacidad de seguir las instrucciones. No, necesito un seguro. Oh, bueno, me parece. Seguro, 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 seguro. ¡Está bien! Este hombre te va a disparar. Ah, no, ese hombre, está en el interior. ¿Dónde está en el interior? En el interior de la policía de la sala awaitinga transferencia. Creo que está a ser parolado. Vale. Uff. Joder. Vale. 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 Vamos a meternos… me voy a cambiar… por si acaso no lo haríamos… Vale. vengo a por un a por un preso donde está pero si es una tarjeta vale vale, vale, está en la abajo están los calabozos o aquí hostia, está aquí no, no lo había visto ya está, te voy a sacar lo que digas, vale, vamos salgamos de aquí joder, el viejo este uff, por los pelos mierda uff joder a ver, aquí ollo uy, mierda joderito, esas explosiones de que son vamos, sígueme como sabían que era yo por esta zona había algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para una! ¿Cuál es su creación? ¡El mejor disparar en este pueblo es el señor Casady! ¿Es que así? ¡Oye! Un hombre militar, o quien piensa que es. Me sorprende que sea en el ejército, pero seguro que sabe cómo sacar las armas. Va a estar en la escritura. Uy, me salió. Mierda. ¿Dónde cae? Hola. Eso no se dice. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Creo que no había entrado. A la parte de tiro. ¿Tienes Phil Cassidy? ¿Por qué? Estoy buscando a un hombre que pueda manejar una arma. En este diseño, no estoy demasiado convencido. ¿Pero? Puedo disparar una flota de tu cabeza a 80 metros. ¿En serio? Sí, lo he aprendido en el ejército. ¿Fla y disparar muy popular en el ejército? Estoy feliz que no pagué taxas. ¿Tienes que ser divertido, niño? ¡Los disparos! A ver. Uf, no lo veo, ¿no? Pues sí, ni nada. Vale. 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 ¿Quieres encontraras? Ah. No es un arma近o. ¡Ajá! 3, 2, 1, ¡FIRE! Ah, vale. Ah, vale. You got hit a barn door. Area clear. Bueno, no está malo. Vale. Joder, qué lento. Ah, coño. Ah, coño. Ah, coño. Ah, coño. Joder, qué malo soy. puntuación 46 no voy muy allá joder hola ahora ahí arriba me es difícil joder 59 no me fastidia por una bueno bueno joder qué malo tío no he llegado ok y sí sí y y y y y y y y y d me i ¡Ay! ¿Qué mancos por ejemplo? ¡Ay! Joder Molto mal Uff Que cabrón Correa Stias No tengo mucho tiempo Ahora lo tengo que cortar Así que a ver si me da tiempo hacerla Ok Joder, vamos Vale, vale Vale Si, si Me ha quedado claro En esta es en la que más puntos puedo obtener Creo yo Si en esta consigo al menos Unos 30 y tantos o por ahí Yo creo que voy bien La última es en la que menos Es que Es muy malo Así que Como Darla dos o tres Que si Joder Es que lindo es esto Unos 30 y tantos Unos 30 y tantos Unos 30 y tantos mas Unos 30 y tantos Las putinas Unos 70 y tantos Unos 100 a ¡Gracias! 26 No sé, la veo poco, eh A ver, aquí Tengo que forzarme en esta, eh Llegar al menos Con hacer otras 26 Estaría bien Vale, aquí hay 3 Hay 3 que puedo hacerla rápida Sería 1, 2 Joder Joder Se me va mucho el El puntero 53 Joder Me he quedado 7 Joder Y esta es la peor No sé si lo voy a conseguir, eh Así que a mí el puntero este no me gusta nada Y encima con el joystick va de pena Joder Joder Ni o no Puta madre Joder 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 Cien por cien Joder 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 Y guardo y ya lo dejo por ahí. Y guardo y ya lo dejo por ahí. Si tengo que comprar algo más. Creo que se puede comprar algo más. Pero bueno. En caso de tener lo que hacer, pues... Me termino en las carreras. Faltan 3 o 4 por completar. Con lo que gano, pues mira. Seguramente que ya me da. A ver... Vale, vamos a guardar. Ya está. Genial. Ahora hay más misiones, ¿no? Dime que sí. Sí, vale. Pues nada, lo dejo aquí. Ha sido cortito, media horita, pero bueno. Luego sigo. Y me tengo que ir. Y me tengo que ir. Y me tengo que ir. Gracias por ver el video.